Le comento acerca de este programa de unión y cooperación vecinal que puso en práctica el diputado ciudadano Daniel Moncada Sánchez. Sí, ha tenido muy buena respuesta en Morelia y este programa le comparto que opera a través de grupos de WhatsApp y trabaja en el embellecimiento de las calles y fachadas, la instalación de cámaras de vigilancia en Morelia y en varias zonas, pudiendo embellecer todas estas calles con el apoyo para recuperar los espacios públicos de la delincuencia común y se conviertan en zonas seguras para niños y jóvenes. En esta ocasión fueron los vecinos de la colonia Primo Tapia Poniente, al norte de la ciudad de Morelia, quienes acudieron a buscar a Moncada Sánchez para solicitar su apoyo y gracias a la organización vecinal pudieron en conjunto instalar cámaras de seguridad, alarmas vecinales, así como poder balizar banquetas y calles, así como restaurar portones de las casas habitación. No necesitamos una gran cantidad de presupuesto, lo que necesitamos es pura organización, ponernos las pilas con todos los vecinos de nuestra ciudad, para que Morelia pueda ser la ciudad más tranquila, más feliz que era antes. Esto lo afirma Moncada Sánchez. El legislador ciudadano reiteró la invitación a los morelianos en general para que se organicen y acudan a buscar su apoyo para recuperar la ciudad de las garras de la inseguridad.